Gracias por haber pasado por mi vida Por engañarme y decepcionarme Así aprendí a no ser como tú Hoy con lágrimas y rabia Te digo no, esta vez no Aquí estamos, con elegancia y tradición ¡Granos, el titán, el titán, doctor! No sabes cuánto te veo Pero basta, basta Yo ya no te creo Dices que quieres otra oportunidad Dices que esta vez vas a quererme Dices que quieres otra oportunidad Dices que esta vez vas a amarme Dices que esta vez vas a adorarme con todo el corazón Que me tratarás bien Te cuidarás también Pero no te creo No, 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 no me mientas por favor No, 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 no me mires así Porque tú lo queriste Llegamos para quedarnos El titán Todos tradición Dices que quieres otra oportunidad Dices que esta vez vas a quererme Dices que quieres otra oportunidad Dices que esta vez vas a amarme Dices que esta vez vas a adorarme con todo el corazón Que me tratarás bien Te cuidarás también Pero no te creo Dices que esta vez vas a amarme con todo el corazón Que me tratarás bien Te cuidarás bien Pero no te creo No, 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 corazón No me mientas por favor No, no, no me mires así Pero no vuelvo al caer No sé lo que sientes por mí Tal vez eso lo acostumbré No es lo que causas en mí Solo te odio más Todo lo que se hace es en vaga Esta vez, esta vez no te perdonaré Que te vaya bien y que te pise el trigo Gracias por haber pasado por mi vida Por engañarme y decepcionarme Así aprendí a no ser como tú Hoy con lágrimas y rabia Te digo no, esta vez no Aquí estamos Con elegancia y tradición Branos, el titano, el titano No sabes cuánto te veo Pero basta, basta Yo ya no te creo